Elimina el sucio y la mugre de tu trapeador con este potente truco de limpieza. Si tu trapeador está super sucio, super sucio así como este. Aquí te traigo la mejor solución para despercutir tu trapeador de una sola vez. Te aseguro que quedará casi como nuevo. Quédate hasta el final porque como regalo extra, te traemos otro super truco para brillar tu piso viejo y dejarlo con un agradable olor. Bienvenidos a Remedios con Sujeiri. Para blanquear tu trapeador, lo primero que debes hacer es rayar media pasta de jabón de lavar o cualquier tipo de jabón. Lo llevamos a una olla, al junto de una taza de vinagre blanco, y medio litro de agua. Encendemos la estufa y mezclamos hasta que el jabón se disuelva. Una vez esté listo, apagamos el fuego. Agregamos media taza de bicarbonato de sodio. Mezclamos muy bien. Ahora, aquí tengo mi trapeador sucio. Lo llevo a un recipiente, y le agrego la mezcla que preparamos. Por último, le agregaré media taza de agua oxigenada. Y empapamos muy bien. Este lo dejaremos en remojo durante una hora. Pasado este tiempo, enjuagamos como de costumbre, y listo. Y dime, ¿desde dónde ves mis videos para saludarte en el próximo? El saludo de hoy es para María Cruz, desde México, y para Silvia González, desde Chile. Gracias por ver nuestros videos. Mira lo limpio y reluciente que queda nuestro trapeador, casi como nuevo. A continuación, nuestro regalo extra de cómo limpiar nuestro piso viejo y dejarlo brillante como espejo y con un agradable olor. Para este, agregas en un balde, dos litros de agua caliente, dos cucharadas de sal, una cucharada de jabón lavaplatos, mezclamos bien, y usamos para limpiar el piso. Así como lo estoy haciendo. Mira cómo va quedando súper limpio, oloroso y reluciente. Dime si te ha gustado esta información. Espero que le haya sido de gran ayuda. Soy Sugeiris de Postres y Hago Más. También nos puedes seguir en YouTube como Remedios con Sugeiris. Gracias por ver nuestros videos. Dios les bendiga a todos. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga a todos.